Buenos días a todos y a todas. Bienvenidos a la Fundación 11, a esta sala que hoy abre sus puertas para presentar un proyecto valiente. Un proyecto que, en definitiva, persigue el objeto común por el que trabajamos muchos de nosotros, que es la inclusión sociolaboral de personas con discapacidad, en particular discapacidad intelectual y reclusos. Claramente, todo un reto. Como les decía, un proyecto valiente que, bajo el nombre de Retoma tu vida, a lo largo de la jornada de hoy nos presentará el informe de resultados de la evaluación del proyecto y el manual de itinerario personalizado de empleo. Por ello, junto con esta bienvenida, quería dar las gracias, en particular, a todo el equipo que ha trabajado en este proyecto, a través de sus representantes, dar las gracias a don Enrique Galván, director de Plena Inclusión España. Gracias, Enrique. Buenos días. Y dar también las gracias al necesario colaborador en este proyecto, representado a través de don Ángel Luis Ortiz, presidente de la entidad estatal Trabajo Penitenciario y Formación para el Empleo, y también secretario general de Instituciones Penitenciarias. Gracias por elegir también este espacio para enseñarnos, poder aprender, generar colaboraciones y sinergias juntos y, como les decía, escuchar también una mesa de experiencias para compartir los aprendizajes y retos de personas que han participado en el proyecto. Este proyecto, les decía, ha sido realizado por Plena Inclusión, en colaboración con la entidad estatal de Trabajo Penitenciario y Formación para el Empleo, adscrita al Ministerio del Interior a través de la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias y con la cofinanciación de Fundación ONCE y el BBVA. Darles las gracias. Esperamos aprender mucho y, sobre todo, reflexionar para seguir generando y trabajando por la inclusión sociolaboral de personas con discapacidad, discapacidad intelectual y reclusos. Muchas gracias. Damos la palabra a don Ángel Luis Ortiz, como decía, secretario general de Instituciones Penitenciarias. Muchas gracias. Buenos días a los que estéis aquí y buenos días también a los que nos siguen por videoconferencia. Gracias, Enrique, y gracias a todos los profesionales de Plena Inclusión por organizar este acto y, lo más importante, no el acto en sí, sino la actividad que hacéis en los centros penitenciarios. Con carácter general, la Administración Penitenciaria y la Entidad Estatal de Trabajo Penitenciario y Formación para el Empleo tenemos, como decía, como misión principal el promover la integración social y laboral de las personas que han sido condenadas y que se encuentran en prisión. Con este fin, venimos desarrollando un buen número de programas de tratamiento para mejorar todas las circunstancias que confluyen en las personas que están en prisión y, a su vez, también elaboramos o planteamos o ofrecemos programas de carácter formativo y, última y también como última acción, intentamos que las personas en prisión, tanto en los centros penitenciarios como una vez que salen de los mismos, puedan encontrar un puesto de trabajo. Quizá uno de los colectivos que menos posibilidades se les ofrecen desde esta institución penitenciaria es a las personas con discapacidad. Por ello, agradezco muy sinceramente la colaboración de Plena Inclusión que Plena Inclusión viene realizando con la institución. Cuando me daban las gracias por estar aquí, realmente el que debe dar las gracias en nombre de la Administración Penitenciaria soy yo y lo hago y os agradezco, ya que con vosotros es más fácil poder llegar a este tipo, a este colectivo. Desde hace varios años, me consta que Plena Inclusión está trabajando con instituciones penitenciarias. Cuando yo llegué a esta responsabilidad, no sé si fue la primera visita o de las primeras visitas que recibí, fue la de Plena Inclusión. Enrique fue a saludarme. En aquel momento ya conocíamos e intentamos poner en marcha el trabajo de Plena Inclusión en dos centros muy concretos, en Estremera, donde, como sabéis, hay un módulo de personas con discapacidad y en Segovia. El acierto, el avance y el hecho por el que estamos aquí es que, además de haber trabajado en Estremera y en Segovia, como luego vais a tener oportunidad de conocer, Plena Inclusión también ha extendido ya su ámbito de influencia a Andalucía, a algunas prisiones de Andalucía, a Asturias, a Castilla y León y también Canarias. Os agradezco la dedicación y el entusiasmo que estáis poniendo para completar la actividad que nosotros hacemos en prisión respecto de personas con discapacidad, con el objetivo de que puedan integrarse en el mercado laboral a través de su capacitación, formación y desarrollo a nivel social y laboral. Como organismo público, la entidad estatal de trabajo penitenciario y formación para el empleo tiene un compromiso de ir más allá y consideramos que debemos centrarnos en especial en la inclusión en el mercado laboral de un colectivo de difícil inserción por el menor número de oportunidades laborales que tienen estas personas respecto de otros perfiles o de otros colectivos que están privados de libertad. Promover la integración laboral de las personas con discapacidad es el valor fundamental y guías de las actuaciones tanto de la administración penitenciaria como de plena inclusión. Por tanto, trabajar por y para estas personas y generar empleo para este colectivo social es una misión que compartimos. El proyecto Retoma tu vida nace con el propósito de promover procesos de retorno a la comunidad de las personas condenadas que sufren algún tipo de diversidad y de discapacidad y que persigue los siguientes objetivos. Promover el desarrollo de un proyecto profesional a través de la metodología que posibilite el cumplimiento de la fase final de la pena en un medio semiabierto y de la fase semiabierto que permita generar mejores oportunidades de inclusión y participación de las personas en la comunidad. En segundo lugar, identificar y promover la participación de la persona en la comunidad a través de un rol social y laboral positivo. Prestar apoyo para la realización de acciones formativas y la realización de prácticas laborales que permitan conocer y tener experiencias positivas en el mercado laboral. Y por último, promover el acceso a un empleo remunerado y el acceso a condiciones de vida dignas y adecuadas al cumplimiento de la pena. Hoy nos van a presentar los resultados del programa que de forma experimental se está realizando. Si bien los resultados cuantitativamente no son muy altos, dadas las dificultades del colectivo, estamos moderadamente satisfechos al conocer que 20 personas han conseguido un puesto de trabajo que les permite su incorporación a la sociedad. Esas 20 personas salieron de los 72 internos e internas que han participado en el programa. Si bien los resultados, con todo lujo de detalles, serán expuestos a continuación. Comentaba anteriormente con Enrique la satisfacción de que esos resultados han sido auditados por una empresa externa, lo cual dice mucho de la seriedad y del rigor de Plena Inclusión. Trabajando conjuntamente los profesionales de la institución penitenciaria y el personal técnico de Plena Inclusión, estoy seguro de que vamos a mejorar estos resultados y conseguir que este colectivo encuentre su sitio en la sociedad. Gracias por vuestra atención y os pido disculpas, ya que voy a hacer algo que no me gusta hacer, pero por imperativo legal y por razones de agenda, tengo una reunión con mi jefe y al jefe no puedo llegar tarde. Abandonaré la mesa cuando acabe la intervención, Enrique, y no podré presenciar la exposición acerca de los resultados. En mi lugar se quedará el gerente de la entidad, José Suárez, que estará aquí presente también para cualquier observación o sugerencia o propuesta que nos quisierais hacer en aras siempre a mejorar esta iniciativa. Muchas gracias, Enrique, y como os digo, perdonad por la salida un poco descortés que haré dentro de un ratito. Gracias. Buenos días a todas y todos, a todas las personas que estáis presentes físicamente y a todas las personas que nos escuchan, están conectadas vía telemática. Saludar en primer lugar, como no, a don Ángel Luis Ortiz en su calidad de presidente de la entidad estatal de trabajo penitenciario y formación para el empleo. También a Ana Pilar Cruz Boluda, directora de Talento Externo y Transformación de la Fundación 11. Agradecerte, agradecer a la Fundación 11, que sea la anfitriona, que nos deje este espacio y esta tecnología para poder celebrar este evento. También me gustaría saludar afectuosamente a don José Suárez Tascón, director gerente de la entidad estatal de trabajo penitenciario y formación para el empleo, con el que hemos realmente establecido una relación muy fructífera. Y saludaros a todas y todos, todos los que estáis aquí. Para Plena Inclusión, este es un gran acto. Es un acto importantísimo, que no se mide por el número de personas presentes, ni por el número de objetivos conseguidos. Se mide por las vidas concretas en profundidad, tan profundas como un pozo, del cual muchas personas no han tenido oportunidad en su vida de tener esas herramientas, esos espacios para vivir en comunidad. En breve, en poco tiempo, vamos a celebrar un congreso en Plena Inclusión que se llama Ganamos en Comunidad. Y en ese congreso lo que decimos es que la comunidad es el espacio de todas y todos. Y especialmente el objetivo de Plena Inclusión es que ese espacio sea equitativo, sea justo y todas las personas tengan oportunidad de vivir en comunidad, desde los derechos y desde el fomento, la promoción de esa dignidad que es inherente a todas y todos. Desde el año 1995, FEAPS Plena Inclusión realiza un programa de apoyo a personas reclusas y reclusas. Y desde entonces atesoramos ese programa como una de nuestras joyas, porque es donde hay que llegar a los extremos, a la periferia de la sociedad y poder rescatar, retomar la vida que les pertenece a las personas y las familias. Y yo creo que el primer protagonista, las primeras protagonistas de este proyecto son las propias personas que afrontan con valentía su futuro y que han tenido muy pocas experiencias de tener una vida plena, de tener una vida completa, de tener una vida satisfactoria. Sabemos por los datos del informe a cada lado que las circunstancias en las que viven, en las que comenzaron su proyecto vital, no han sido las mejores. Pero es responsabilidad de la Administración General del Estado, de toda la Administración, por supuesto, y también de las organizaciones como Plena Inclusión o como Fundación ONCE, revertir los obstáculos, mover esos obstáculos para que haya una sociedad justa, una sociedad solidaria, una sociedad donde ganamos todas y todos. Y Retoma tu vida está en ese canal. Y sabemos desde Plena Inclusión que nosotros solos no podemos hacerlo. Y necesitamos el concierto, el apoyo y, de alguna manera, el compromiso de distintos agentes. Y Retoma tu vida tiene esa característica. Hemos sido capaces, que yo creo que los primeros protagonistas son las personas, las propias personas y sus familias. Y el segundo es nuestra capacidad de cooperar, de cooperar con los técnicos de los centros penitenciarios, con los técnicos y técnicas de los CIS, y de construir una mirada conjunta para hacer posible que esa esperanza que nos lleva a encontrar un trabajo, incorporarnos a una red social, ser valorados como un rol que contribuye, eso nos pone en un espacio de relación y de proximidad. En el informe a cada lado sabíamos que el acceso a los programas en los centros penitenciarios para personas con discapacidad intelectual y del desarrollo está muy limitado. Hablan en torno a un 50% de personas que podían beneficiarse de esos programas y otros no lo podían hacer porque no estaban adaptados a sus circunstancias. Sabíamos también que solamente un 16% de esas personas podían acceder a formación para el empleo. Y sabíamos que cuando salían del ámbito penitenciario solamente el 9% tenían empleo. Pero sabíamos más cosas. Y sabemos que hay metodologías como el empleo personalizado que hacen posible que uno a uno las personas y su historia se reconstruyan, se retomen. Y es el momento en que la historia de la persona puede cambiar, puede cambiar su dirección y puede ser otro mundo. Y esa es nuestra responsabilidad. Ha sido un trabajo intenso que yo quiero agradecer. Hemos movilizado muchos recursos porque se merecen esos recursos y se merecen muchos más recursos. Entonces, a don Ángel Luis Ortiz le vamos a dejar que marche tranquilo a hablar con el ministro, pero le vamos a pedir que al ministro su primer mensaje sea estado con la gente de Plena Inclusión en Fundación 11. Hay un proyecto que merece la pena y hay un proyecto que el Ministerio, que el Gobierno de España, que todas las comunidades tienen que apostar por él. Y ese es nuestro mensaje. Sabemos que tenemos a Ángel Luis Ortiz y a todo su equipo como aliados comprometidos, pero las personas se merecen más. Nos merecemos más. Y yo creo que si hiciéramos una suma de lo que estas personas han recibido a lo largo de su vida, seguro que la cantidad total es mucho menor de la que he podido recibir yo o de la que reciben mis hijos. Y por tanto, eso lo tenemos que equilibrar porque es de justicia y porque lo necesitamos todos y todas. En ese sentido, daros las gracias a todos los equipos que habéis trabajado, a todas las personas, también al Galia, que ha hecho el esfuerzo de concentrar el conocimiento y el aprendizaje y, por qué no, también al BBVA, que ha sido una financiación fundamental para llevarla a cabo a la Fundación 11. Y esperemos que este futuro, que hoy se retoma, retomamos nuestra capacidad porque muchas veces no son los problemas que tienen las personas, si son los problemas que tenemos nosotros para ofrecerles cosas buenas a las personas. Asumamos nuestras limitaciones en hacer bien nuestro trabajo y comprometamosnos a mejorarlo de manera cooperativa, solidaria, desde la confianza institucional que tenemos. Por tanto, Ángel Luis, muchísimas gracias por vuestro apoyo, por vuestro compromiso y estamos dispuestos a seguir con más fuerza, con más energía para alcanzar este objetivo que ya teníamos, y decía José Suárez Tascón, que llevaba mucho tiempo buscando metodologías y fórmulas como esta. La hemos encontrado, es tiempo de ampliarla, fortalecerla y bueno, yo creo que con un mensaje que tiene que ser de esperanza. Muchísimas gracias. Aplausos En la intervención, habrá un pequeño turno de preguntas, por si alguien tiene alguna duda. Ah, bueno. Y nada más. David, tienes la palabra. Buenos días. Antes de nada, pues agradecer la confianza que Plena Inclusión ha depositado en Algalia para hacer este trabajo, que no ha sido solamente un trabajo, ha sido un regalo poder aproximarse a este proyecto y sobre todo a las personas que reciben esos apoyos y que brindan todo su esfuerzo. Tengo un reto enorme que es trasladar en 25 minutos todo lo que os querría trasladar y que ocupa ciento y pico páginas en el informe de evaluación. Tengo aquí algo que me va a ayudar por lo menos a saber si me estoy pasando o no me estoy pasando. Necesitaría que vierais la presentación que hemos preparado y no sé si estará disponible. Cuando comentaba a las personas próximas a mi vida, oye, estoy haciendo este proyecto que es evaluar si realmente lo que están haciendo unas personas en el ámbito penitenciario con personas con discapacidad pues es efectivo y ayuda. ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Que hay personas con discapacidad en prisión? Pues sí, las hay. Era una sorpresa. Es verdad que el mundo penitenciario es muy desconocido pero que haya personas con discapacidad intelectual en prisiones es algo que todos los que nos aproximamos a este mundo no acabamos de concebir o no queremos aceptar. buscando una imagen que pudiera reflejar lo que entiendo que es retoma me sería algo más relacionado con vida que con retomar y efectivamente esa imagen que comparto con vosotros de un tronco que ha sido talado a ras de suelo pues parece que la vida se abre paso y retoma tu vida es un ejemplo de algo que tiene esta potencia de que cuando se conduce cuando se generan condiciones para que puedan aflorar ciertas cosas la vida efectivamente se abre paso no solamente se retoma sino que hasta da frutos y en condiciones increíbles como pueden ser las que trae esta imagen. ¿Qué es lo que me encargan que os traslade con esta presentación? El contenido del informe ejecutivo que lo que cuelga de este informe son todos esos apartados es decir donde se habla de la metodología de los participantes de los recursos de los que disponía este proyecto piloto para realizarse y sobre todo de qué conclusiones y covaloraciones se hacen con respecto a su diseño a su implementación a la ejecución y a los resultados que ha obtenido. Estamos evaluando o evaluábamos un proyecto piloto es decir donde el propósito era sobre todo ver y experimentar y atreverse a cómo una metodología se podía adaptar a un contexto ciertamente complejo como es el contexto penitenciario. La orientación no era tanto a la obtención de un resultado aunque luego comentaré que efectivamente eso estuvo también presente muy presente sino que la intención principal era el aprendizaje y el acomodar esta metodología para dar con ella tal como recientemente se acaba de comentar. Bueno y ¿qué es esta hojita que aparece aquí al final del árbol? Es decir porque el árbol tiene muchos antecedentes por decirlo de alguna manera. Se rememoraba ahora pues el programa de atención integral a personas con discapacidad intelectual y que todos conocemos como el proyecto reclusos o el programa reclusos de plena y que tiene una trayectoria importante desde el 95 viene operando viene mejorándose ampliando profundizándose y hay también un acto o la presencia de algo significativo en este itinerario de la intervención que hace plena inclusión en el ámbito penitenciario como es el informe a cada lado donde precisamente ahora Enrique acaba de trasladar datos muy relevantes y muy importantes y que eran desconocidos con anterioridad a ese gran esfuerzo que se hizo de investigación. Retoma tu vida aparece en el 21 aparece motivado fundamentado asentado en la experiencia de a cada lado pero aparece como una oportunidad para experimentar y para trabajar algo. Solamente quiero traer aquí pues que el proyecto reclusos ha sido algo muy importante para Retoma y que también hay una manera de considerar Retoma como una especie de fruto del programa reclusos. Me voy a saltar casi esta diapositiva porque afortunadamente pues el presidente de Trabajo Penitencial y Formación para el Empleo nos acaba de recordar en qué consiste el retoma y cuáles son sus objetivos principales. Es decir, es un programa o un proyecto ambicioso del cual quiero rescatar ese primer objetivo también el de que se promovía o se quería conseguir que el cumplimiento de la fase final de la pena de las personas que estaban cumpliendo pena personas con discapacidad intelectual pues hicieran un medio semiabierto o que fuera en circunstancias que propiciara una mayor integración social cuando se realizara la libertad total. Gracias por recordármelo porque estoy como Nacho Cano aquí con dos teclados. Esto es la conjunción de intereses compartidos como se veía en la presentación de este acto. Es decir, plena inclusión tiene una intención, tiene un conocimiento, tiene una ética desde la cual desarrolla su intervención. La entidad estatal de trabajo penitencial y formación para el empleo tiene una responsabilidad, un mandato, una intención también y afortunadamente aparecen otras instituciones como puede ser Fundación 11 o BBVA que acogen, que entienden esa propuesta y que la sostienen para que pueda ser viable. Es muy interesante este concierto de voluntades y este concierto de intenciones para poder conseguir algo tan potente como puede ser todo lo que se está haciendo en el ámbito de reclusos y especialmente el retoma. Está llamado seguramente a profundizar estas relaciones y a incrementar las responsabilidades porque la necesidad está ahí y además el aprendizaje y es de justicia como se decía también hace un poquito profundizar en todo esto. Este es un elemento clave del éxito del programa o del proyecto piloto es decir la interacción y la capacidad de trabajar conjuntamente y de dar lo mejor de cada cual para que el propósito se cumpliera. Voy a pasar muy por encima de la metodología que utilizamos para hacer la evaluación del proyecto piloto. Solamente quiero rescatar que la intención ha sido como la que puede inspirar esta imagen es decir aproximarnos a algo delicado pero algo completo y algo bello que es un proyecto que se desarrolla para dar apoyo a personas para que puedan realizar su vida. Hemos intentado respetar eso en todo acercamiento para analizar o para dar contraste de cómo evolucionaban las cosas y hemos entendido que el protagonismo estaba sobre todo en las personas que estaban participando las personas que eran destinatarias o beneficiarias finales del proyecto pero también aquellas que prestaban apoyo y que generaban al final un único sistema de avance para conseguir objetivos. Voy a ir muy deprisa en esto la evaluación que os presentamos es una evaluación externa atienda a lo cuantitativo y a lo cualitativo e intenta implicar a todas las instancias involucradas. Atendimos al diseño a cómo se concibían las cosas cómo se implementaron qué recursos o qué circunstancias había disponibles para poder conseguir los objetivos cómo se ejecutó y también qué se obtuvo y tanto con criterios con de pertinencia si lo que se planteaba era relevante oportuno si se conseguía con eficacia y con eficiencia y qué impacto ha dejado. Esos eran los criterios elementales que se tenían y cuando hablamos de instancias involucradas en este proceso de evaluación pues eran todas aquellas que participaban o que impactaban en la vida de los destinatarios de los participantes y las participantes del programa sobre todo las personas con discapacidad intelectual o del desarrollo que eran participantes en el programa las personas con responsabilidad de coordinación en plena o en la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias también esas coordinaciones en los centros penitenciarios y en los CIS los equipos técnicos y juntas de tratamiento que tienen un papel fundamental en todo este proceso los profesionales de interior también de instituciones penitenciarias que es donde se da el día a día de la vida de muchas personas participantes las personas técnicas de plena inclusión profesionales y voluntarias y también las empresas empleadoras participantes en el programa queríamos atender a la visión y escuchar la voz y la opinión de todas estas instancias el pilotaje empezó en el 21 y nuestra evaluación puso un punto de corte a 1 de noviembre del 21 recordad que el 21 estábamos con sucesivas olas de COVID que también tuvo verano ese año y que seguramente se paralizaron muchas acciones estamos hablando casi de una manera efectiva de 8 9 10 meses efectivos de trabajo porque aunque iniciaron las tareas en enero del 21 estamos hablando de marzo o por ahí cuando se empezaron a derivar los primeros casos y los primeros participantes empezaron a ser acompañados un tiempo muy limitado ¿qué actividades hicimos? pues ver los papeles recoger y estudiar información secundaria hacer entrevistas hablar con muchas personas 52 entrevistas todas presenciales es decir todas buena parte de ellas la mayor parte de ellas presenciales en los distintos territorios en Asturias Castilla y León Madrid Andalucía y Canarias ahí tuvimos oportunidad de hablar con participantes con familiares con empleadoras con diversos perfiles técnicos y también un cuestionario en línea que se lanzó sobre todo para profesionales tanto de instituciones penitenciarias como profesionales de plena inclusión estos han sido los ímputos que se han manejado con preguntas abiertas y preguntas cerradas para que atender tanto lo cuantitativo como lo cualitativo bueno y como son los participantes quienes son estas 72 personas que al final entre el 1 de enero y el 1 de noviembre pues han han emprendido este camino para retomar su vida pues a veces con un zapato o faltándole un zapato pero con la voluntad de confiar y de atreverse y acoger un ofrecimiento que en un momento dado alguien le hizo de oye tenemos una posibilidad de ayudarte que es esta y casi todas las personas dijeron venga vamos allá las candidatas a participar gracias Carlos por recordarme que tengo que tocar los dos teclados las candidatas a participar hubo algo que reguló un poco el proyecto que ha sido un convenio que se estableció entre pena inclusión y la entidad estatal de trabajo penitenciario y formación para el empleo ese convenio ha dado solidez a la interacción de todas las partes ha sido un marco de referencia que ha contribuido muy positivamente al desarrollo del programa y que era necesario absolutamente para que se pudiera ejecutar en este convenio se ponían una serie de características para incluir a personas que recibieran apoyo dentro de este marco es relevante recalcar o recordar que hay personas que han sido atendidas y que estaban fuera de lo que es el marco de atención del convenio 40 personas han sido atendidas dentro de este marco y hasta 72 son otras personas que han sido atendidas fuera del marco del convenio por el propósito del alcance que le quería dar plena inclusión a la intervención dentro del convenio se recogía que las personas tenían que tener discapacidad intelectual o del desarrollo y se fue evolucionando un poco en esto porque el requisito de tener un certificado pues a veces en prisión se identificaban personas que estaban ahí que tenían algo que requerían una valoración que podían necesitar apoyo y se fueron flexibilizando también esos criterios de inclusión hasta que al final incorporar que las personas que estaban en proceso de valoración podían ser también candidatas a participar en el proyecto las comunidades las comunidades autónomas en las que se desplegó que son aquellas en las que las federaciones de plena inclusión acogieron el ofrecimiento que la confederación le hacía que un dato que para nosotros para los evaluadores ha sido muy relevante es que todas las personas participantes eran personas que participaban que estaban siendo acompañadas dentro del programa de reclusos esto ha sido determinante para que se profundizara un tipo de acompañamiento que ya estaba presente y una intervención integral que ya se había iniciado además las personas tenían que estar en tercer grado o en libertad condicional que estuvieran cumpliendo la pena en el sitio donde luego iban a vivir para trabajar con la comunidad y favorecer esa integración y el último aspecto es que se pudieran aplicar medidas de flexibilización de la pena y esto es muy relevante más adelante diré y no me resisto a decirlo en este momento que el 50% de los participantes se vieron beneficiados de flexibilizaciones de la pena y de acceso a un medio más abierto esto es muy satisfactorio y es un resultado clave que también hay que poner encima de la mesa además de los resultados en el ámbito laboral 72 personas 44 dentro del convenio antes dije 40 y 28 fuera del mismo casi todos eran varones no se llegaba no se llegaba a ese 9% que la población penitenciaria femenina se quedaba un poco más corto cerca del 7% y luego la distribución veréis que que hay una distribución bastante semejante entre Asturias Canarias Castilla y León y Madrid en torno a 8 con una horquilla hasta 11 participantes y luego Andalucía con 35 lo explicaré un poco más adelante pero ha sido la distribución de todos esos participantes por comunidades autónomas personas jóvenes en torno a los 36 años la mayor pues 57 y la más joven 21 casi todas solteras o la mayor parte de ellas solteras un 20% con relaciones de estar casadas o emparejadas o lo que fuera y luego también un 33% que tenían descendencia curiosamente había hasta un caso con 6 hijos es también relevante que en torno al 60% de las personas participantes han tenido o tienen historiales de consumo de drogas estuprofacientes o sustancias psicotrópicas esto indica que el ámbito de vulnerabilidad de las personas que están en prisión y la complejidad de las necesidades que puedan tener es múltiple y es profunda respecto a las características penitenciarias las personas que participaron en el programa casi todas en su último ingreso en prisión la mayor parte era su último ingreso en prisión era el primer ingreso en prisión pero también había reincidentes la mayor parte llevaba menos de 5 años en prisión también porque para acceder a esas medidas de mayor flexibilidad o de acceso a medio abierto pues es necesario que estén próximas esos cumplimientos de pena eso 50% han progresado de grado también ha habido retrocesos y también un 12% durante su minoría de edad han estado en sistemas de protección o de reforma también como un dato más para identificar que era un perfil de vulnerabilidad o de problemas a veces cronificados el entorno delictivo en el que están algunas de las personas es decir la mayoría de ellas una parte significativa un 62% están en contextos delictivos esto también es muy relevante porque muchas veces los apoyos que pueden tener las personas participantes son en su ámbito familiar justo antes de empezar esta presentación estábamos hablando con Beatriz una técnica de plena inclusión de efectivamente una persona que ha vuelto a su entorno su entorno era todo este que estamos describiendo y no ha sido positivo para la evolución de la persona lamentablemente las características laborales pues es que la mayor parte estaba sin trabajo o se trabajaban con trabajo sin contrato antes de entrar en prisión solamente una persona tenía ingresos por encima del salario mínimo de las 72 y luego los ingresos procedían solamente en un porcentaje limitado en un 34% de pensiones no contributivas o otras prestaciones públicas en algunos casos eran también de descarcelaciones por procesos anteriores de descarcelación 63% han tenido algún tipo de experiencia laboral pero buena parte de ellos nunca han tenido una experiencia laboral y estábamos convocando invitando y facilitando apoyos para acceder a algo absolutamente desconocido cuáles han sido los principales resultados obtenidos y aquí voy en la columna de la izquierda a trasladar las dos cosas que hemos diseñado para este proceso de evaluación hemos solicitado a las personas técnicas de retoma que nos dijeran qué necesidad de apoyo podían tener las personas que las establecieran con un criterio muy sencillo de tallas de talla pequeña talla mediana talla grande talla grande sería mucha necesidad de apoyo intensidad talla mediana mediana y pequeña pues lo que se entendía que era menos necesidad de apoyo veis que está distribuido casi de una manera bastante proporcional pero lo significativo es que las personas cada una es diferente de la otra y que necesitan apoyos específicos luego también hemos preguntado cómo valoraban la evolución de las personas de las participantes en torno a un código también verde ámbar o rojo de si se obtenía un buen resultado a uno de noviembre un resultado medio o un mal resultado la mitad calificaban como que había un buen resultado nos parece al equipo evaluador especialmente significativo que desde la autoprocepción de las personas técnicas llegue casi un 80% de consideración que las participantes han evolucionado positivamente hacia los resultados pero sobre todo hacia los resultados que estas personas deseaban y se planteaban no eran resultados heterónomos yo quiero lograr esto y resulta que un 79% ha evolucionado positivamente hacia ese resultado resultados claves son entrevistas en entornos de empleo protegido de empleo ordinario formaciones realizadas prácticas profesionales ahí están descritos diversos números es interesante caer en la cuenta que el tipo de formaciones de las que estamos hablando son absolutamente a la carta para las personas que deseaban conseguir algún tipo de objetivo son varias las que hicieron un esfuerzo para sacarse el carnet de conducir incrementar ahí su capacidad de empleabilidad o formaciones específicas para temas de empleo o de todo tipo dejamos de lado los entrenamientos a los que de los técnicos y las técnicas que acompañaban a los participantes un 27% de los participantes 20 de los 72 alcanzaron una contratación los estándares habituales de programas de este tipo están en torno al 30% con el reducido tiempo de intervención con las problemáticas asociadas a la COVID siendo un proyecto piloto en el que se pretendían o se querían alcanzar otro tipo de objetivos de aprendizaje no solamente de resultados encontrarse con este resultado es realmente maravilloso porque era inesperado por parte de plena y también vivido con satisfacción por parte de trabajo penitenciario y formación para el empleo al menos en las coordinaciones así más directas con Isabel del Valle y también con Ana Domínguez ¿en qué han contratado a estas personas a estas trabajadoras? porque no hay que verlas como personas con discapacidad sino como trabajadoras pues en administraciones públicas ha habido un caso ha habido dos en empleo ordinario efectivamente 17 en empleo protegido en empleo protegido sí estoy en la en la adecuada ¿no? ¿sería deseable que fuera en empleo ordinario? sí pero hay que trabajar mucho para llegar ahí qué recursos es decir con qué guías de la viña con qué con qué abono con con qué han contado estas personas para que la vida pudiera seguir abriéndose paso a través de ellos y pudieran abrirse estos nuevos perfiles y retomar su vida ha habido recursos profesionales 23 profesionales han estado directamente implicados en el retoma un equipo de 19 mujeres y 4 hombres las personas contratadas por las federaciones pues ha habido coordinadoras 17 técnicas con distintos perfiles y titulaciones y conocimientos y todas vinculadas con un conocimiento experto en discapacidad y que pivotaban desde la experiencia en el ámbito penitenciario y también en el ámbito del empleo sobre todo de la formación en empleo personalizado Confederación proveía de recursos económicos con el soporte de Fundación 11 y de BBVA y federaciones las federaciones se encargaban de canalizar y dotar de personas que pudieran hacer el trabajo y recursos económicos pues los recursos económicos han sido los siguientes es decir se han aportado ha habido una inversión de cerca de 300.000 euros en dos anualidades donde buena parte de los recursos han ido para las federaciones con el criterio de que se esperaban que ocho participantes durante esta fase de pilotaje pudieran ser acompañados y se estimó porque no se sabía todavía en esta fase de pilotaje es decir que recursos podían ser necesarios que con 4.000 euros por participantes para estos acompañamientos sería una entidad de partida una cantidad que podría favorecer ese acompañamiento y el despliegue de todo lo que se quería hacer con estos parámetros estos son los números que han sido soportados por Fundación 11 por VVA y que básicamente lo grueso de la participación se han llevado las federaciones para poder desarrollar con personal las actividades que estaban previstas bien y que valoraciones hacemos de todo esto si tenemos que ver capas de cebolla y descubrir un poquito como ha ido toda esta historia pues ¿qué elementos diferenciales aporta retoma con respecto a otras iniciativas? Pues básicamente la focalización en los intereses de la persona pero una focalización muy intensa muy próxima un vínculo con la persona con la participante que generaba un compromiso que se asentaba sobre todo en la creencia de las potencialidades y de las capacidades de las personas no es un discurso aprendido es una convicción que se expande en las conductas y en las acciones que hacían las profesionales y que hacían también los profesionales de los centros penitenciarios o de los CIS un leme Dios mío me acaba de avisar de que los tiempos de acompañamiento los tiempos de acompañamiento esto requiere tiempo y el tiempo vale dinero entonces pero el tiempo tiene resultados la persona con discapacidad intelectual es una trabajadora y se puede visibilizar como tal y concebirla como tal y esto ha sido hasta una revelación para perfiles técnicos las fases del itinerario han funcionado del itinerario del empleo personalizado sobre todo la de descubrimiento donde en esa profundización con las personas las personas han sentido valoradas han descubierto cosas que no conocían de sí mismas y se han ilusionado los contextos de intervención ha sido útil trabajar en los centros penitenciarios y continuar y enlazar ese trabajo con los centros con los CIS y la experiencia de que trabajar o avanzar en el centro penitenciario se puede trabajar y avanzar mucho trabajo que luego se recogerá cuando se está trabajando en el CIS o en medio abierto pero esa continuidad de los distintos regiones y centros son oportunos intentaré ir muy rápido ha habido ciertas dificultades al principio en la selección de participantes porque las expectativas de los técnicos de plena inclusión de las técnicas eran que querían llevar a retoma a una serie de candidatos que había que cumplir una serie de requisitos desde el equipo evaluador estimamos que se ha hecho una selección adecuada que ha podido haber cierta frustración pero se han ido ajustando esos procesos que eran absolutamente normales en un proceso de pilotaje y luego que en el trabajo efectivo entre trabajo penitenciario y formación para el empleo y plena inclusión estar incluidos en el convenio o no estar incluidos ha sido irrelevante a efectos de que se continuara y se trabajara la cobertura del proyecto ha sido ha sido amplia en esas comunidades y sobre todo el esfuerzo de Andalucía y su disposición a intentar acoger a la mayor parte de las personas posibles dentro del programa es lo que ha motivado que se disparara el número de participantes y eso ha supuesto también un incremento de financiación para poder atender a estos nuevos requerimientos pero ha sido también un aprendizaje para el proyecto en el sentido de que se partía de una concepción de ocho personas durante un año vemos a ver qué pasa y qué aprendemos con estas ocho personas y Andalucía ha dicho todas las que podamos atender van entrando y saliendo todas las que podamos atender y ha dado también aprendizaje y posibilidad y capacidad de atender a más personas sobre los recursos profesionales económicos es decir el compromiso de las personas implicadas tanto en centros penitenciarios pero también de una manera muy significada en plena inclusión las técnicas las personas técnicas de retoma ha sido un elemento clave para la obtención de los resultados y además los recursos económicos también llegaban directamente a las participantes que se podían beneficiar de becas de transporte otro tipo para recursos de formación que realmente se han visto como muy potenciadores de los itinerarios personales la coordinación entre diversas instancias yo creo que ha sido ejemplar sobre todo había diversos niveles de capilaridad la coordinación de las personas técnicas con los técnicos de los centros penitenciarios o de los CIS las personas que coordinaban a nivel federativo las personas a nivel confederativo esas coordinaciones han sido con los mecanismos establecidos y también con conexiones personales que favorecieron un buen resultado pero quiero significar sobre todo el esfuerzo que hizo Trabajo Penitenciario y Formación para el Empleo para implicar a la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias para que los plazos de tramitación de diferentes cuestiones se aceleraran a veces eso no era percibido por la urgencia de quien estaba acompañando a una persona con discapacidad intelectual y los plazos corren de otra manera pero con una visión global ha sido un esfuerzo enorme y ha sido una reducción de plazo significativo entonces creo que hay que ponerlo también en valor y es uno de los compromisos que deberían seguir estando presentes porque aporta mucha capacidad al proyecto se han registrado las cosas de una manera adecuada podía haber sido excelente pero ha sido suficiente ¿no? ¿qué hemos aprendido o qué hemos percibido al ver cómo se ha ejecutado esto? que el proyecto es pertinente que es ajustado que es necesario que las partes están involucradas en que esto suceda y que suceda adecuadamente que se puedan conseguir los objetivos es verdad que los recursos materiales en algunos casos eran insuficientes o la disponibilidad de estos recursos en distintos contextos es decir hay que conectar percibimos desde el equipo evaluador que la potencialidad que tiene plena inclusión como un movimiento asociativo a veces está discurre en paralelo de lo que pueden ser otros perfiles de personas con discapacidad intelectual que no están vinculados a familias que están asociadas y que reciben servicios de asociaciones hay personas con discapacidad intelectual que viven procesos de exclusión y a veces quizá no están suficientemente conectadas con ese mundo asociativo sí con el mundo federativo confederativo que piensa para ellos creemos que ahí hay realmente un reto también para plena inclusión igual que lo hay para instituciones penitenciarias de seguir profundizando en el conocimiento y la visibilización de las personas con discapacidad intelectual en los centros penitenciarios y también de los recursos que pueden tener disponibles la adaptación de metodología del empleo personalizado creemos que que se ha realizado y que se ha visto como viable pero bueno será algo que en la mesa posterior pues se profundizará entiendo no ha transcurrido suficiente tiempo como para ver si la empleabilidad o el acceso al mercado laboral se han generado frutos que puedan ser consistentes eso con impacto hace falta más tiempo lo que no hace falta nada de tiempo es para ver el impacto en la calidad de vida de las personas que han sido participantes en el programa y también en sus entornos es un consenso unánime de todas las personas participantes a las que se le preguntaba de una manera explícita sobre esto retoma contribuido de una manera muy significativa a que personas con muchísimas dificultades y con faltas de oportunidades tuvieran la posibilidad de mejorar su calidad de vida esto es ineludable ineludable ineludible y forma parte de uno de los objetivos principales que tiene este proyecto la eficacia y la eficiencia pues depende mucho también de las circunstancias de cada una de las comunidades autónomas hay que mirar en un contexto más micro y no tan general porque las circunstancias son muy diferentes dependiendo de los territorios y en el ámbito penitenciario pues retoma ha contribuido a visibilizar más a este colectivo a eliminar esos prejuicios que hay sobre él y sobre todo a visibilizar que hay unas personas que pueden ser que pueden ser trabajadoras en el ámbito empresarial efectivamente las empresas que han apoyado a estos trabajadores y trabajadoras son empresas sensibles que son como un tesoro para y como un recurso más que está en la comunidad para todas las personas ¿es replicable este proyecto? pues claro que sí y ha de atender a los contextos territoriales de la población penitenciaria de las distintas comunidades autónomas no son iguales son muy diferentes también a los recursos de inserción laboral de las distintas comunidades no todos tienen los mismos recursos y las mismas posibilidades y eso habría que ajustarlo o verlo de una manera más detenida para ver qué recursos y qué posibilidades o cómo se debe ajustar para que sea más efectivo queda mucho por ver de cómo evoluciona todo esto para poder decir si efectivamente da resultado pero la intuición y de la mayor parte de los participantes es que eso es así muy rápidamente comunidades autónomas es decir se ha sembrado pero los campos eran diferentes por decirlo de alguna manera el repaso rápido es que Andalucía es muy grande y que cubrir y atender a todas las personas que tienen la necesidad y también tienen derecho a acceder a un recurso exige una dedicación de recursos que debería ser mayor para atender a todo ese ámbito digamos que Andalucía oriental ha quedado desatendida en ese sentido y que se ha centrado más en el occidente de la atención ha habido un esfuerzo por llegar a distintas ciudades se ha llegado era una fase de pilotaje y el aprendizaje que se puede obtener de la experiencia andaluza es que ese atrevimiento para ir más allá a lo mejor de los límites del proyecto pues hace que se puedan hacer más cosas y que en los límites se puedan seguir obteniendo beneficios para personas Asturias pues el aprendizaje es que Asturias es muy pequeña y que entonces con un solo centro penitenciario y un solo CIS y con una población penitenciaria muy reducida pues hasta ha habido hasta dificultades para encontrar candidatas para poder ha habido otras circunstancias que han dificultado el desarrollo del proceso pero esto es algo a tener en cuenta también las dificultades de un territorio más pequeño Canarias tiene una circunstancia peculiar que es que son islas entonces hay algo que es las dificultades de la gestión de la insularidad pues una palabra que muchas veces sale cuando estás allí es decir no es viable que un técnico que está en una isla vaya a atender a personas de otra isla es necesario que estén en la misma isla para que haya procesos porque es inviable económicamente ese tipo de diseño se corrigió en la fase del proyecto y ha tenido un impacto muy directo en el logro de resultados efectivamente Castilla y León también es grande y está un poco más vacía pero es muy grande y quiero significar el esfuerzo que se ha hecho desde la Federación de Castilla y León por incorporar a mujeres dentro de las candidatas a participar en retoma han hecho un esfuerzo explícito la mayor parte de las mujeres han venido del esfuerzo que ha hecho Castilla y León y también el esfuerzo de incorporar experiencias de intervención en el mundo rural para ver si esto era viable Vitigudina Salamanca pues si es viable es decir con mucho esfuerzo pero no solamente se puede hacer retoma en contextos urbanos o de grandes ciudades y Madrid con las peculiaridades que tiene de ser una comunidad uniprovincial pero con una densidad de población penitenciaria enorme pues faculta las posibilidades de hacer un gran trabajo y a pesar de que los recursos técnicos han ido disminuyendo a medida que iba avanzando el proyecto se han conseguido unos resultados excelentes por encima de la media cada una de las comunidades autónomas han tenido que vivir con su contexto particular y también con unos requerimientos diferentes de los territorios en los que estaban quizá para esta réplica o ampliación del proyecto estos contextos territoriales hayan de ser tenidos en cuenta muy bien y que que semillas va a ofrecer esta experiencia de pilotaje de los retoma es decir cuáles son recordadme lo de pasar las transparencias que conclusiones generales podemos sacar muchas personas han dicho muchas cosas y muy potentes solamente os quiero decir que en el documento de evaluación hay una pretensión explícita de recabar la literalidad de muchas expresiones os invito a profundizar en ellas y aquí está recogidas algunas que no vamos a atender en este momento porque ya me he pasado de tiempo pero sí que queremos decir desde el equipo evaluador que este proyecto es pertinente que trabajar con este colectivo entendemos que merece la pena que hacer todo lo posible para que no entren en prisión es lo más adecuado pero hay personas en prisión y hay que atenderlas y hay personas que han cometido delitos y hay que dar el apoyo que puedan necesitar para que se reintegren en la sociedad entonces desde ahí es pertinente hacer este esfuerzo y el vector del empleo es algo que faculta procesos de cambio y es una palanca importante para esos procesos de cambio creemos también sobre la eficacia que este que este proyecto tiene una ambición que desborda la contratación laboral quiere impactar en los procesos de mejora de calidad de vida de las personas participantes pero también del entorno quiere evitar la reincidencia entendemos que es necesario tener un poquito más de trayectoria pero entendemos que es un trabajo eficaz el que se puede realizar y que este proyecto piloto da en el clavo de muchas posibilidades de cambio de que efectivamente esto que se trasladaba al principio de que hay una metodología que habrá que adaptar que habrá que ir a afinar pero que se ha dado con algo que consigue cambio es importante con respecto a la eficiencia es aquí donde donde más cabe prestar atención para obtener resultados en este momento no requiere más trayectoria para evaluar estos aspectos y luego el impacto ha sido efectivo y positivo en diversos niveles y ámbitos es decir esto es indiscutible retoma es un proyecto que genera esperanza para las personas es decir y hay cosas que hay que hacer independientemente casi del resultado tienen que ver con las cosas que debemos hacer porque es justo que las hagamos quizás retoma en este ámbito de cosas que hay que desarrollar hay otras necesidades que hay que atender pero esta también y este colectivo especialmente es decir que si tuviéramos que concluir desde el equipo evaluador que formamos yo mismo y mi compañero Santiago Míguez es decir que retoma debería continuar debería mejorar y debería crecer no solamente porque logra resultados de inserción laboral sino porque impacta en la vida de las personas y porque genera conocimiento para cómo ayudar mejor también en otros contextos entonces por todo eso como un ámbito de investigación como un ámbito de intervención y como un ámbito de desarrollo de una ética de intervención pues entendemos que tiene que estar llamado a crecer y a desarrollarse tenéis infinita paciencia sobre todo los que regulan los tiempos conmigo lamento haberme entretenido pero es que era muchísimo lo que quería trasladar y desde aquí os invito a coger el resumen ejecutivo o también el informe de evaluación para poder aprender y recabar datos para cómo mejorar y cómo continuar y cómo crecer y estoy a vuestra disposición a partir de este momento para lo que queráis aclarar gracias David es imposible resumir más de verdad no ha sido paciencia no sé si hay alguna pregunta dentro aquí de la sala o si en el chat de la gente que nos está siguiendo online ha sido muy claro David pues nada excelente estupendo bueno pues nada muchas gracias muchas gracias aplausos buenos días antes de nada antes que nada antes de presentar a Esther comentarles que si tienen cualquier duda o pregunta tanto en la sala como en el chat pueden consultarla y al final de la presentación puede Esther la resolverá ahora daremos paso a Esther Santos Esther actualmente forma parte del equipo técnico de Plena Inclusión España anteriormente cuando se inició el proyecto ella trabajaba en Alestea entidad miembro de Plena Inclusión Madrid ella es experta en la metodología de empleo personalizado y presentará el manual itinerario personalizado de empleo en el medio penitenciario que ha elaborado en el marco del proyecto cuando quiera Esther Bueno pues hola a todos y a todas gracias por la presentación pero voy a rectificar algunas cosas y es que este manual yo me he encargado de hacer una mínima parte que ha sido como recoger las experiencias de las personas que realmente han implementado el proyecto con lo cual lo que es mi parte ha sido mínima yo creo que aquí el trabajo ha sido el de las personas que se han inmerso en este pilotaje tanto de instituciones penitenciarias como profesionales de plena inclusión y los propios demandantes de empleo que ha sido al final su experiencia en primera persona la que ha hecho que podamos recoger todo en la guía que vamos a presentar por otra parte también el que me llame es experta en empleo personalizado mi halaga sí que es cierto que llevamos desde que se implementó empleo personalizado en España pues yo trabajo en aquella época en Aleftea y sí que nos involucramos mucho y sí que es verdad que yo indagué mucho la metodología con gente que tiene especiales dificultades de acceso al empleo pero por otras circunstancias y por otras necesidades de apoyo cuando desde Plena Inclusión España me plantean el poder participar en este proyecto pues la verdad que para mí ha sido un reto personal y un regalo importante porque era como cómo vamos a implementar una metodología que se basa mucho en pasar mucho tiempo en la persona y en comunidad cuando las personas están en una situación donde no tienen mucho acceso a la comunidad entonces eso sí que ha sido como el poderle dar vueltas a la metodología y ver cómo sin perder los principios y valores que establece empleo personalizado el cómo poderlo adaptar a diferentes realidades y creo que como ha contado David pues sí que hemos visto que hay algunas fases de empleo personalizado que son muy claves y que aportan mucho a todos los procesos de acceso al empleo y de inclusión entonces no sé si tengo por ahí la presentación ahora tengo aquí a ver vale pues bueno esta es una pequeña introducción de lo que es el manual que hemos establecido ¿no? hay una primera parte de introducción donde se hace un poco un resumen del informe de a cada lado que se hizo en plena inclusión hay otra parte que vamos a hablar un poco del por qué surge esta guía y sí que desde aquí sí que se veía necesario durante todo este pilotaje sí que había algunas cosas que la gente decía estamos un poco perdidos ¿no? como no sabemos cómo implementar cada fase de empleo personalizado dentro de la situación de instituciones penitenciarias ¿no? y desde ahí establecemos un poco ¿no? el que todos los profesionales nos decían estaría muy bien poder tener alguna guía que faciliten entonces esta guía no es una guía muy ardua sino todo lo contrario intenta ser muy sencilla donde se van a establecer como una serie de pasos y propuestas con ejemplos ¿no? de cómo se puede de cómo se puede implementar a continuación se habla un poco de lo que es el concepto de la personalización porque esa es la base del empleo personalizado el personalizar y el pensar en cada persona y cada persona es el cómo es esa persona cuáles son sus fortalezas cuáles son sus necesidades de apoyo pero también cuáles son sus conexiones con la comunidad cómo es el contexto que les rodea y qué facilitadores tiene para poder tener una mejor vida luego pasaríamos a hablar de lo que es el empleo personalizado lo que es la metodología en sí y las propuestas que hace empleo personalizado con cada una de sus fases y la última parte sería un recopilatorio de experiencias que bueno es verdad que esto no os lo voy a contar aquí porque luego ya en la siguiente mesa se van a encargar de contaroslo y luego una caja de herramientas que son como algunos instrumentos que su finalidad es que nos inspiren a la hora de poder realizar el proceso bueno en la parte de introducción hablamos un poco de lo que es el informe de a cada lado entonces sí que el informe de a cada lado nos decía que al final lo que es el entorno penitenciario no se ve que sea como el mejor recurso para una persona con discapacidad intelectual o del desarrollo y por qué pues porque presentan muchas dificultades para adaptarse a ese medio y por otra parte también son muy vulnerables a las relaciones e interacciones que se puedan establecer dentro de ese medio por otra parte sí que sabemos que la finalidad principal siempre va a ser la reeducación y la reinserción pero sí que es verdad que también se establecía y evidenciaba este informe que muchas veces los mecanismos que hay para la reeducación y la reinserción no son accesibles para las personas con discapacidad intelectual y desde ahí sí que había que facilitar procesos para que se puedan beneficiar como el resto de la gente que está en instituciones penitenciarias de esos recursos que propiamente existen y por otra parte también se ha visto que el acceso al empleo es como algo una pieza fundamental a la hora de que las personas puedan retomar su vida como bien dice este proyecto ¿Por qué surge este manual? Pues como ya os han contado este manual surge de la experiencia de implementar de implementar empleo personalizado en cinco comunidades autónomas desde ahí desde esa experiencia y de esas reuniones que teníamos mensualmente donde íbamos un poco evaluando y valorando cómo lo podíamos hacer y debatiendo sobre qué estrategias podían ser más propicias para poder para que cada persona que participara pudiese tener un proyecto de vida laboral exitoso desde ahí es donde se han ido han ido surgiendo como ideas inspiradoras que nos pueden ayudar a la hora de poder replicar esta iniciativa en otros ámbitos ¿Vale? ¿Cuál es el objetivo del manual? El objetivo sobre todo es orientar ese proceso o sea este manual yo creo que sí que va muy orientado a profesionales tanto de plena inclusión como de instituciones penitenciarias pueden ser profesionales familiares o allegados o las personas que vayan a generar un círculo de apoyo alrededor del demandante de empleo para que pueda llegar a conseguir un trabajo y un trabajo de calidad y un trabajo que le haga ser más participativo en su comunidad y tener una mejor vida Cuando hablamos de personalización y el contexto penitenciario en esta parte hacemos una reflexión grande sobre lo que significa la personalización que tiene que ver con lo que es un pensamiento centrado en la persona Cuando hacemos un pensamiento centrado en la persona tenemos que ver a la persona desde su fortaleza desde sus capacidades y desde su esencia ¿no? Muchas veces miramos a las personas desde lo que ha hecho desde el delito que ha cometido ¿no? Y sin embargo esto nos invita a ir un poco más allá conocer en esencia ¿quién es esa persona? ¿cuáles son sus circunstancias? ¿cuál es su contexto? Desde ahí también tenemos que analizar cuál es su comunidad y aquí establecemos que la comunidad donde vive la persona es algo que es muy importante y que tenemos que analizar Si ahora mismo la persona está viviendo dentro de una institución penitenciaria perdón esa va a ser su comunidad Si una persona vive en un módulo su módulo es su comunidad ahora entonces desde ahí teniendo un pensamiento centrado en la persona tendremos que ver dentro de esta situación cuáles son los mecanismos que podemos hacer para que mejoren tus conexiones con los demás para que mejore tu participación para que tengas oportunidades de contribuir para que tengas oportunidades para desarrollarte ¿no? dentro de tu ámbito Cuando salimos fuera de instituciones penitenciarias también tendremos que ver y analizar mucho cuál es su comunidad cuáles son los activos comunitarios Cuando hablamos de activos comunitarios nos queremos referir a aquellos recursos conexiones que puede haber en su comunidad que faciliten su inclusión O sea, muchas veces en las reuniones que teníamos en las comunidades de aprendizaje había una preocupación porque decían si la persona vuelve al barrio donde vivía ahí puede haber determinados riesgos que hagan que pueda volver a delinquir Entonces vamos a tener que analizar muy bien cuál es su comunidad y cuál es el entorno que hace que la persona sea más feliz y pueda tener una vida más plena Y por otra parte siempre fijarnos en las fortalezas Y cuando hablamos de fortalezas tenemos que hablar de las fortalezas que tenemos como profesionales para acompañar a las personas De las fortalezas que tiene cada persona y de las fortalezas que encontramos en los contextos y en las personas que rodean el proyecto de vida de la persona que estamos apoyando El empleo personalizado es una metodología un enfoque que está muy basado en lo que es la planificación central de la persona Esto tiene que ver con que tenemos que analizar quién es esa persona cuáles son sus puntos fuertes cuáles son sus intereses cuál es su anhelo de vida cuáles son sus sueños cuáles son sus deseos y de qué manera podemos facilitar todos esos procesos Todo esto partiendo de que la persona tiene que ser protagonista y guionista de su propia vida y darle como ese control de que su vida le pertenece a esa persona y que nosotros somos meros facilitadores para poderles apoyar en su proceso de vida Y por otra parte está muy basado en el empleo con apoyo Entonces, el empleo con apoyo establece como principio fundamental el rechazo cero al acceso al empleo Entonces, desde ahí se establece la figura de un preparador laboral que es el que facilita ese proceso de inclusión acompañando tanto dentro como fuera del lugar de trabajo para poder conseguir un empleo con éxito Y de aquí os pongo también como referencia la guía de empleo personalizado porque este manual lo que hace es hacer una pequeña adaptación de lo que ya establece de lo que ya establece la propia guía Entonces, sí que es como muy recomendable que antes de leer esta guía podamos tener en cuenta que primero previamente tendremos que entender bien que es empleo personalizado para luego poder aplicar algunas adaptaciones que se han hecho referente a lo que se establece la guía Como os comentaba el empleo personalizado nos invita a hacer una combinación muy flexible de estrategias de recursos y de diferentes apoyos para posibilitar que gente que tiene más dificultades de acceso al empleo pueda tener esa oportunidad ¿Cuál es la base del empleo personalizado? Sobre todo la autorrepresentación de la persona y esto tiene que ver con que tenemos que contar con las fortalezas de la persona muchas veces cuando hablamos de dificultades de acceso al empleo decimos es que esta persona todavía no está madura o es que tendría que aprender o desarrollar estas habilidades y eso está muy bien y no vamos a negar que eso es necesario para todas las personas todas las personas seguimos desarrollándonos a lo largo de la vida pero empleo personalizado te invita a que descubras que es lo que la persona ya tiene en sí misma y que es lo que ya puede hacer y donde desde lo que sabe hacer su contribución tiene más sentido dentro de un puesto de trabajo también nos invita a hacer una negociación personalizada y esto tiene que ver con que muchas veces a la hora de acceder al empleo estamos sujetos a una oferta de un mercado laboral y muchas veces esas ofertas no encajan con las contribuciones de la persona y desde ahí se invita a hacer una negociación muy personalizada donde analizamos cuáles son las necesidades de las empresas qué cosas pueden hacer que mejore la empresa en su producción en cualquier aspecto la mejora en el trato con los clientes entonces normalmente lo que se hace es hacer un listado de tareas no cubiertas por la empresa donde vemos que la persona tiene habilidades para poderlas desarrollar y desde ahí se hace una propuesta negociada y personalizada de tal manera que ese puesto de trabajo es el idóneo para esa persona en concreto no estamos hablando de un puesto de trabajo para un colectivo estamos hablando para cada persona y estamos hablando de una negociación para cada empresa de tal manera que la idea principal es establecer como vínculos de confianza entre la persona que está buscando trabajo y la empresa entonces para nosotros en el empleo personalizado funciona muy bien el establecer vínculos de confianza para mí es algo que es fundamental cuando tienes confianza con la persona que demanda empleo con su círculo de apoyo y con la empresa al final eso funciona muchas veces cuando vamos a negociar un puesto de trabajo quien más conoce la empresa es el propio empresario o los propios trabajadores de esa empresa con lo cual a la hora de negociar un puesto de trabajo va a ser mucho más facilitador cuando tú estableces ese vínculo de confianza porque la empresa es la que te va a dar pistas de qué es lo que necesita desde ahí el empleo personalizado nos invita a que tenemos que tener un cambio de expectativa y este cambio de expectativa tiene que ver en cuál es nuestro rol como profesional nuestro rol como profesional no va a ser tanto el identificar esas necesidades de apoyo o esos cursos de formación que necesita la persona sino que nuestro rol principal es generar oportunidades para que la persona desarrolle habilidades estando en acción contribuyendo en su comunidad participando en diferentes actividades otro cambio de expectativa también tiene que ver con generar conexiones con otras personas muchas veces es más fácil encontrar trabajo cuando tienes contactos si tú tienes mucha gente te dicen pues mira aquí en esta empresa están buscando trabajo cuando tú no tienes mucha red de contactos es mucho más difícil que te enteres de esas ofertas desde ahí también es importante el que intentemos ampliar las relaciones interpersonales de las personas a las que estamos apoyando por otra parte también tiene que ver con un cambio de expectativa de las propias personas que están buscando empleo o sea a mí me gustaba mucho cuando estábamos en las reuniones que mucha gente decía pues que fíjate estoy trabajando con esta persona y me ha dicho que es la primera vez que le preguntan que qué le gusta hacer o que qué se le da bien hacer entonces muchas veces no hemos preguntado qué se te da bien hacer y las personas muchas veces han sentido que se dejan llevar por lo que les ha ofrecido el entorno pero que nunca han tenido un control sobre su vida y nunca se han replanteado pero yo en qué soy bueno si yo siempre he sido malo siempre me he portado mal siempre he hecho cosas mal y de repente es como no, no pero que tú tienes potencial también todas las personas tienen muchas habilidades y mucho que ofrecer entonces todo ese proceso tiene que ver también con facilitar a las personas que están buscando empleo que descubran ese potencial que tienen dentro y que tengan la oportunidad de poderlo demostrar y luego también hay un cambio de expectativa referente a lo que la comunidad nos ofrece o sea muchas veces limitamos y decimos es que las empresas no quieren contratar es que esta persona en esta asociación de ocio no le van a dejar participar porque es que viene de esta institución penitenciaria es que ha estado privada de libertad entonces yo creo que también tenemos que tener esa confianza y ese optimismo en pensar que si nosotros no lo creemos va a ser mucho más fácil si no creemos en esa oportunidad no la vamos a crear entonces para mí creo que es también como una de las claves es el creer para crear por tanto quien se vaya a embarcar en esto y utilice este manual va a tener que hacer frente como algunos desafíos que establecemos aquí que es que tenemos que ser muy creativos para solucionar muchos problemas que muchas veces los regímenes institucionalizados ya sean en ambientes de instituciones penitenciarias o otro tipo de ambientes de los recursos de personas con discapacidad pues hay que ser muy creativos y muy flexibles para poder ampliar con muchas oportunidades que el propio sistema o entorno muchas veces limita también tenemos que intentar asegurar que para que el empleo sea exitoso hay que abarcar otros ámbitos de la persona no podemos centrarnos solamente en trabajar exclusivamente en lo que es la formación para el empleo o las oportunidades para el empleo sino que la persona es un global y hay muchos aspectos que hay que tener en cuenta y por otra parte también tenemos que mirar a las personas desde ese potencial que tienen y desde la profunda creencia de que todas las personas tenemos una capacidad para el empleo y el derecho de ejercerla y desde ahí podremos ir generando esas oportunidades pero siempre que nos lo creamos una de las cosas que se establecieron también en el proyecto del retoma era como que nos parecía fundamental que si en este proceso la persona es protagonista y guionista de cuál va a ser su proyecto de vida laboral pues tiene que saber que va a participar en esto y tiene que tener un compromiso de que es lo que realmente desea y que se va a involucrar en eso y este compromiso tiene que ver con la persona y también con su círculo de apoyo y la gente con la que se está relacionando tanto de instituciones penitenciarias como de personeras de plena como de su círculo más cercano una de las claves también del empleo personalizado es que te dice que es mucho más fácil que una persona llegue a encontrar un trabajo o a tener una vida plena en comunidad si se trabaja con un círculo de apoyo si trabajamos solamente los técnicos de empleo con las personas es mucho menos exitoso que si estableces un círculo de apoyo por eso es importante porque muchas veces establecemos que hay gente que no tiene ese círculo de apoyo entonces la primera fase será tenemos que intentar generar ese círculo de apoyo y esos vínculos con la persona para que podamos ser más los que apoyemos en ese proceso por eso también estableciamos que era importante hacer una evaluación centrada en la persona y desde aquí queríamos identificar cuáles son las relaciones y las conexiones que tiene tanto dentro de instituciones penitenciarias como fuera y desde ahí establecer que personas pueden ser facilitadoras de este proceso otra de las cosas que también evaluamos era cuál era la trayectoria de esa persona si había tenido trabajos anteriores cuáles eran sus habilidades y esto no tiene tanto que ver con decir pues aquí le faltan ciertas competencias y vamos a buscar cursos de formación que también sino también para detectar qué necesidades de apoyo tiene la persona en determinados momentos y poder facilitar esos apoyos para que todo sea posible en la que establecemos lo que son las fases de empleo personalizado y siempre va a tener esta estructura que es primero una breve descripción de lo que es la fase los pasos que hay que dar para poder implementar cada fase del empleo personalizado a qué objetivos responde una propuesta práctica de cómo hacerlo en base a la experiencia del retoma tu vida y luego una caja de herramientas el descubrimiento del talento personal es la primera fase del empleo personalizado entonces en esta fase realmente lo que lo que tenemos que hacer es pasar mucho tiempo con la persona para que la persona llegue a identificar habilidades intereses y condiciones ideales de puesto que se van a producir en tres áreas vocacionales amplias de esas áreas vocacionales lo haremos una búsqueda de empleo vale entonces en esta fase una de las claves más importantes es como que la persona tiene que tener el control y es un poco el que decide pues quiero participar en esta actividad o a mí me gusta hacer esto a mí me gusta pintar bueno pues vamos a ver en cuantas lugares se puede desarrollar esa habilidad y vamos a ver si realmente tiene sentido para tu trabajo o simplemente es un hobby por otra parte sí que veíamos que en esta fase de descubrimiento es muy importante que se haga en comunidad entonces cuando las personas todavía están privadas de libertad hay que tener en cuenta que muchas habilidades que se muestran dentro de una institución cuando sales a un entorno abierto la persona muchas veces cambia y el comportamiento es muy distinto no obstante sí que es muy importante esta fase porque los profesionales nos decían que al final sirve mucho para generar ese vínculo de confianza desempezar esta fase de descubrimiento aunque sea en un periodo anterior a que la persona ya pueda estar en libertad es importante para eso porque la persona primero hay una parte en la que le estás facilitando ese autoconocimiento que tiene que tener la persona de sí mismo y por otra parte estás generando como esos vínculos de confianza y estás generando como esas conexiones que en un futuro van a ser facilitadoras de su proceso de inserción no sé cómo voy de tiempo voy fatal el uy uy no sé qué he hecho ahí va bueno se me ha ido la podéis poner otra vez la presentación ahora es que le he dado para adelante perdonar la siguiente fase sería la planificación en la búsqueda de empleo entonces el empleo posmonarizado se basa mucho en conocer el negocio antes de hacer esa propuesta de trabajo entonces para eso es muy importante generar muchas conexiones con la comunidad ¿vale? desde ahí es importante también trabajar en red ¿no? David antes nos comentaba que muchas personas están como mucho más en el mundo federativo que en el asociativo entonces en esta fase también es importante identificar qué asociaciones tanto del movimiento de plena inclusión como de recursos comunitarios existen que puedan potenciar la búsqueda de empleo y el desarrollo personal en la parte de la negociación del puesto de trabajo pues tiene que ver primero podemos ver ofertas de trabajo que existen y si la persona encaja con las ofertas del trabajo de un mercado laboral competitivo pues ya empezaríamos con la fase de apoyo en el puesto de trabajo y si no sería como esta creación de puesto de trabajo que os he comentado antes en cuanto al apoyo sí que es muy importante en esta fase que garanticemos también los apoyos que la persona necesita fuera de su lugar de trabajo hay veces que sí que nos hemos dado cuenta ¿no? y cuando las personas dejan de estar privadas de libertad pues vuelven a ciertos contextos ¿no? donde no están recibiendo apoyo y al final se desvinculan del programa entonces en esta parte sí que es como muy importante garantizar los apoyos dentro del lugar de trabajo pero sobre todo también fuera y sobre todo apoyos que van más allá del empleo y desde ahí tendremos que ver si desde nuestros recursos de apoyo somos capaces de poder integrar todos los apoyos que necesita o si tenemos que generar alianzas con otro tipo de recursos que garanticen que esos apoyos estén para que la persona pueda tener una vida plena así que esto es un poco lo que viene a contar la guía y luego ya pues eso la última parte sería una parte de experiencias que bueno que la siguiente mesa ya os lo van a comentar y por eso en esta parte no he querido anticipar mucho más así que nada muchas gracias muchas gracias Esther damos paso al turno de preguntas si hay alguna pregunta aquí en la sala o en el chat vale una pregunta buenos días el trabajo que estáis haciendo me parece muy interesante me gustaría saber cómo se accede a esas guías para los profesionales penitenciarios o sea cómo las estáis difundiendo pero yo quería plantear otra cuestión yo trabajo un poco a pie de obra yo trabajo en el centro penitenciario Madrid 3 Valdemoro y yo me encuentro con personas no acabo de entender bien no comparto mucho la lógica del capacitismo o sea me gusta hablar más de diversidad y veo por un lado el choque frontal que hay entre ese planteamiento de fortalezas y la lógica institucional que tenemos con factores de riesgo que van haciendo cribas sucesivas sobre personas muy vulneradas muy vulneradas antes de entrar en la institución penitenciaria es decir gente que ni siquiera tiene reconocimiento y vuelva a utilizar ese término tan horrible de discapacidad pero que luego facilita el trabajo que no si somos capaces de detectar dentro no es tan fácil no sé lo que se entiende muy bien por discapacidad intelectual me consuela un poco hablar también de discapacidad o del desarrollo porque yo me encuentro con muchas personas que digamos que tienen una forma diferente de estar en el mundo que no choca ni con lo que han tenido fuera ni con lo que luego es la institución penitenciaria entonces nosotros nos vamos a ir encontrando sucesivos filtros y filtros y filtros que hacen que a ese programa tan bueno que estáis presentando no llegue toda la gente que lo precisaría entonces me parece que las tareas que tenéis que hacer de sensibilización respecto a la difusión para que los equipos técnicos de instituciones penitenciarias empiecen a tener ese planteamiento de realmente apoyo para personas vulneradas insisto por la institución y previamente cómo se puede realizar o sea porque es ya te digo muy complicado en algunas ocasiones primero la detención segundo que no prime la lógica institucional sobre las dificultades que van a tener estas personas con partes sanciones incidentes regimentales y que se perpetúan en una situación que hace que muchas veces sea imposible llegar hasta poder tener contacto con entidades como la vuestra entonces ahí yo creo que la difusión de estas guías va a ser una labor que ya te digo que por un lado va a chocar con la lógica institucional ¿vale? pero que es fundamental porque casi podríamos decir que son auténticos privilegiados estas personas que han logrado llegar a poder participar en este programa tenemos muchas más de las que están yo por aclararte o sea la guía está en vías de maquetación o sea cuando esté publicada entiendo que será una difusión y por otra parte también clarificar que es verdad que empleo personalizado se introdujo en España a través de plena inclusión y entonces se aplicó a personas con discapacidad intelectual o del desarrollo pero es verdad que es una metodología o un enfoque que puede servir para otra gente o sea que realmente está enfocado para personas que tienen dificultades en el acceso al empleo independientemente de su circunstancia entonces desde ahí creo que quien tenga este manual va a poder acceder a todas esas pistas que vamos dando desde la experiencia del retoma para que eso se pueda implementar ahora ¿quién implementa eso? pues dependerá un poco de si la persona puede tener acceso a los programas de plena inclusión o a otro tipo de programas pero yo creo que el que haya un manual donde realmente van esclareciendo como algunos pasos que puedan ser viables y que tienen que ver no con ese discurso capacitista sino con ofrecer oportunidades de participación y de contribución positiva a la persona pues eso va a ser aplicable para cualquier persona que lo necesite no sé si les he contestado ¿otra pregunta más? en el chat tampoco ¿verdad? vale podamos por concluir aplausos gracias bueno buenos días a todos y a todas ahora vamos a dar paso a la mesa de experiencias donde sobre todo las personas que han participado en el programa Retoma tu vida de forma superactiva pues van a poder compartir con nosotros cuál ha sido la experiencia en todo esto entonces primeramente voy a dar paso a Silvia Maldonado es subdirectora de tratamiento del CIS José Final de COA de aquí de Madrid de Navalcarnero y bueno Silvia todo tuyo buenos días a todas y a todos antes de nada quería agradecer la participación en esta jornada yo estoy muy contenta de que se haya organizado este tipo de de actividad porque creo que es importante visibilizar el trabajo que se hace en instituciones penitenciarias es importante que los centros penitenciarios no se queden donde están que al final es en la periferia de las ciudades apartados de la sociedad sino que se pueda establecer una conexión con la sociedad que se visibilice que hay personas con diferentes capacidades y que requieren de haber sido pues al final de formar parte de la comunidad vale sí que el vínculo con las diferentes entidades es muy importante porque al final que estén en un centro penitenciario debe de ser algo temporal es artificial donde tienen que funcionar no es en un módulo no es en un CIS es fuera es en su entorno y para eso tienen que vincular con entidades comunitarias porque nosotros vamos a desaparecer del mapa y debemos hacerlo entonces poder establecer esos vínculos desde el centro penitenciario que es lo que un poco también busca el retoma ¿no? empezar a trabajar en el centro penitenciario pasar a medio abierto y finalizar en su comunidad y que puedan tener el acceso a esos profesionales en los que se pueden apoyar una vez que la prisión haya desaparecido de sus vidas que es el momento clave es muy 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 importante además es muy importante de cara a esas medidas alternativas a la pena privativa de libertad efectivamente como han comentado algunas personas en las anteriores mesas es fundamental que estas personas no pasen a cumplir penas privativas de libertad en la medida de lo posible para eso está las medidas alternativas a la prisión no siempre se pueden aplicar pero también hay que adaptarlas hace muy poco tuvimos que tener un contacto precisamente por una persona con discapacidad que tenía que cumplir una TBC pues se pudo hacer un trabajo previo a la entrevista a la asignación del plan de ejecución de esta persona teniendo en cuenta las características de este usuario en concreto no es café para todos no es ir a limpiar hojas todos para hacer sus TBC no hay que adaptarlos también igual que las medidas privativas de libertad y creo que es otro paso también que hay que hacer sí que os quería contar un poco mi primer contacto con la discapacidad fue en Ocaña 1 cuando yo estaba en prácticas yo veía a Rebeca que era la compañera de antes feas ahora plena inclusión que trabajaba en Ocaña 1 en Ocaña 2 en Cuenca ella tenía este grupo que comentaban antes del programa reclusos bueno yo la veía que se cogía a los usuarios y trabajaba con ellos y trabajaba con ellos sin ser maternalista les exigía que se fueran superando les acompañaba y me gustaba mucho como verla trabajar en el centro penitenciario tuvimos un caso en el CIS Sergio todavía el retoma de tu vida no existía con discapacidad sin reconocer porque a pesar de que esta persona había pasado por infinitos juicios por delitos de estafa en los que la pena se lucraba porque al final estaban utilizando es también ahí un poco la raíz de su etilogía delictiva al final él no se lucraba pero estaba metido en todos los charcos pero nadie fue capaz de identificar esa discapacidad de poder hacer esa valoración de que esta persona tuviera los apoyos necesarios y acabó en prisión falló antes y fallamos en prisión porque a Sergio el medio abierto le vino muy enorme Rebeca venía de Ocaña a pesar de que realmente no podía intervenir con él porque como no tenía la discapacidad reconocida no podía formar parte de los programas pero ella venía igualmente porque le conocía de Ocaña y trabajábamos ambas él había llegado al CIS con una oferta de empleo trabajaba en una inmobiliaria buscando anuncios de se vende por las calles intentando contactar para poder facilitar el contacto a la inmobiliaria que vendieran esos pisos una vez que los hubieran reformado y Sergio era incapaz de organizarse si tenía que hacer cuatro visitas hoy y cuatro mañana y cuatro pasado no se las organizaba por espacios no se sacaba el abono de transporte porque veía el gasto inminente de los 80 euros entonces iba pagando bonos sencillos con lo cual al final del mes no le quedaba un duro del sueldo él necesitaba el trabajo porque su familia se lo exigía porque su madre necesitaba que él aportara en casa y le cargaba bastante y el trabajo a él le generó un estrés enorme Rebeca y yo no teníamos estos manuales no teníamos la capacidad o el conocimiento no sabría deciros ahora mismo pero en este momento creo que no pudimos acompañarle y creo firmemente que Sergio se boicoteó el medio abierto se boicoteó el grado no fue capaz de aguantar el medio abierto y nosotros no fuimos capaces de mantenerlo ahí acabó regresado cuando llegó a Ocaña seguía trabajando con Rebeca y él lo vivió como un alivio porque realmente el medio abierto es muy difícil creo que es mucho más complicado que un segundo grado infinitamente más difícil imaginar para una persona con discapacidad necesita una preparación previa en segundo grado y necesita un apoyo en tercer grado que pienso que no le pudimos dar por eso son tan importantes estos proyectos porque esto no puede pasar no puede haber más Sergios tiene que haber pues más Miguel Ángel yo de este caso se me quedó ahí yo creo que todos los que trabajáis en esta área se os quedan casos se os quedan miradas se os quedan momentos en los que decir joder porque creo que eso es la sensación es como ¿por qué? pues Sergio fue uno de ellos el trabajo para él representaba no solamente el apoyar a su madre representaba su autoestima representaba su crecimiento personal representaba un yo pude lograr esto antes de venir a CIS y cuando llegó fue de verdad un problema el empleador no conocía la situación de Sergio entonces él tenía que disimular continuamente justificar sus horarios justificar porque tenía que volver justificar porque no tenía teléfono porque ahora tienen teléfono en mi CIS por lo menos tienen teléfono dentro pueden atender las llamadas de sus empresas no hay problema hay otros CIS en los que no disponen de ello y tienen que estar siempre justificándose ocultando que están en este proceso cuando lo que necesitan es precisamente que el empleador que es también uno de los puntos fuertes de este tipo de programas conozca esta situación y les pueda apoyar también conociendo lo que hay son ellos con sus circunstancias y particularmente en este espacio de tiempo son estas es muy difícil apoyarles cuando tienen que estar ocultando permanentemente su condición de interno o interna entonces meter ahí al empleador en este programa creo que a Sergio lo hubiera facilitado muchísimo la vida incluir en este programa recursos comunitarios pues como puede ser Pena Inclusión u otras asociaciones que estoy muy muy de acuerdo con esa idea de que tenemos que entrar en esa red asociativa y de hecho ahí estamos especialmente con salud mental pues le hubiera podido resultar mucho más apoyo del que nosotros le estábamos dando tener ese vínculo con entidades de su entorno haber podido llegar a la familia porque precisamente el entorno de Sergio no era nada fácil la situación económica la situación social era complicada había que haber a lo mejor intervenido en la familia y también el hecho de tener personas externas trabajando en el caso personas externas a la institución pues facilita poder llegar a esas familias el podernos coordinar con servicios sociales de la zona el podernos establecer esa red para poder llegar porque desde prisiones no siempre llegamos a todo llegamos a casi a casi nada hacemos mucho pero yo a veces siento que no recogemos los frutos y sobre todo no lo recogen ellos entonces necesitamos ayuda y necesitamos ayuda comunitaria precisamente porque tienen que retornar ahí ahora tenemos un caso muy distinto que es Miguel Ángel que voy a dejarle a él que os lo cuente porque va a ser el que realmente lo ha vivido Miguel Ángel llegó a libertad condicional en nuestro centro y no pasó por el programa previo de reclusos o sea que no parecía que fueran las condiciones más adecuadas para que consiguiera una inserción laboral y consiguiera avanzar en este retoma no cumplía con esos requisitos que antes habían puesto que tenía que ser ese trabajo previo y ostras está trabajando creo que una de las cosas muy muy importantes es el apoyo que tuvo de su familia o que tiene de su familia porque el problema que tienen muchas personas que llegan aquí es que no tienen un arraigo social que les pueda también ayudar y ayudar a mantener y a soportar estas dificultades que se tienen y ayudar a potenciar precisamente esas diferentes capacidades que pueda tener y yo creo que él lo ha tenido lo ha tenido pero no creo que sea suficiente me parece que también la labor que se ha hecho por parte de Plena Inclusión la labor que se ha hecho pues por parte en este caso el técnico del CIS muy poquito porque ya estaba en libertad condicional si veías a tu profesional una vez al mes pero en realidad el trabajo estaba más puesto en los técnicos de Plena Inclusión en este caso nosotros éramos menos espectadores yo me encantaba ver cada mes más o menos que me mandan un correo de cómo vas de pues está trabajando aquí lo está haciendo de esta manera está funcionando fenomenal esa era la labor de coordinación tengo muchas muchas ganas de empezar este proceso desde el principio de como que resarcirnos un poco en pues eso al final de esa historia tan desagradable que fue la primera y hacerlo en esta ocasión de una manera distinta y sinceramente creo que el retoma a tu vida puede ayudar a mejorar eso entonces desde ahí vamos a seguir trabajándolo y espero de verdad que el programa se pueda mantener y que podemos trabajar en esta línea porque creo que es la que avanza entonces ya yo me voy a callar y voy a dejar al protagonista hola buenas un segundo Miguel si te parece que merecéis también una presentación por supuesto entonces bueno no sé si hay alguna pregunta muchas gracias Silvia por supuesto si hay alguna pregunta que le queráis hacer directamente a Silvia bueno pues entonces ahora vamos a dar a dar paso al protagonista más potente que en este caso es Miguel Ángel bien acompañado de su hermana Charo que como decía como decía Silvia ha sido un apoyo incondicional y vamos permanente y muy potente en la vida y en la trayectoria de Miguel Ángel actualmente en el programa Retoma entonces todo vuestro hola buenas hola buenas tardes a ver yo soy su hermana él tiene una minusvalía de un 33% desde el centro penitencia de Leonardo del Carnero cuando él iba a firmar pues nos hablaron de plena incursión y a partir de ahí tuvimos vinimos a Madrid tuvimos una primera entrevista en la que ahí a él le empezaron a preguntar hacerle sentir persona y a partir de ahí pues le hicieron como preguntas de pues como qué es lo que quieres en tu vida qué es lo que pretendes qué te gustaría cómo te sientes cómo te sentías hermano pues la verdad que pues salir de la cárcel pues mal pues normalmente pues a ver no es normal que una persona como yo sin saber leer sin nada porque la verdad que no sé pero bueno eso es cuestión de poner eso el día a día pues sin sin nada sin salir la verdad que salí pues con una mano atrás y el otro adelante y gracias a Dios a Sara pues me metí conocí a Sara con un centro y me busco trabajo y la verdad que estoy donde estoy trabajando me llevo muy bien con las compañeras mías y bueno pero perdóname te corto un momento pero todo esto empieza desde que le empiezan a preguntar qué es lo que él quería qué le gustaría bueno y en principio lo que se consigue es que bueno pues él no tenía dinero en ese momento yo tampoco le podía ayudar yo soy viuda y a cargo tengo una hija entonces claro es una persona que sale de un centro a la que tienes que atender y a la que hay una economía que tienes que tener bueno una persona que va a depender de ti y yo como su hermana estaba también muy limitada entonces qué nos aporta Plena Euclucción pues qué le aportó él en particular y a mí también porque fue una ayuda global es una ayuda a las personas que salen del centro penitenciario pero también a los familiares porque nosotros también estamos muy perdidos qué hacemos con esta persona que tenemos que tener a cargo entonces bueno la ayuda fue excepcional esto tenía que seguir existiendo siempre porque os fui contando paso a paso y él bueno me va a ir excepcionando si lo que yo digo es así o no porque el entrar allí y el salir allí desde el momento que entramos la primera vez hasta el momento que salimos él salió con ilusión con fantasía diciendo hermana tengo una salida tengo una puerta abierta al final del camino no me lo creo y así ha ido así ha perdón me pongo un poco nerviosa y ha sido siendo así quiero decir él dice lo que le gustaría tener nos ayuda Sara porque en este caso si está presente ah primero bueno pues primero a ver qué podemos hacer pues lo primero que podemos hacer es si puedes tener algún aporte económico o alguna ayuda después de que ha salido pues ella nos movió toda la documentación todos los papeles para poder conseguirme algo de dinero cuando se termina ese apoyo económico que es cuando sales del centro meditenciario le ayuda en todo momento hay una conexión de telefónica de lo que él necesitaba de lo que él quisiera le ha eres una persona en el mundo no eres un desecho humano le empiezan a tratar como persona como ser humano que ha pasado un bache como todos podemos pasar en nuestras vidas y te empiezan a hacer sentir como una persona útil humana y aunque tengas discapacidades psíquicas aunque tengas no sepas leer aunque no sepas escribir aunque no te sepas casi mover en transporte público te dan salidas y eso es muy importante que te den una puerta abierta al final del camino en el que tú puedas salir adelante en la que sepas que tienes un apoyo incondicional de plena incursión es decir es alucinante yo como familiar todavía no me lo estoy creyendo la siguiente fase es hermano sigue hablando encuentras trabajo le hacen una entrevista y la verdad que bueno estoy muy a gusto en mi trabajo yo por no decir el mejor para mí uno de los mejores trabajos que he tenido en mi vida porque prácticamente en mi trabajo somos seis seis personas tres por la mañana y tres y tres por la tarde y y la verdad que es yo me encuentro con un señor mando yo mi trabajo ya soy lo que tengo que hacer y lo hago lo que hago está bien hecho me dicen maestro los niños y la verdad que pues soy un señor a la hora de trabajar y estoy muy a gusto la verdad no lo creo lo que han hecho conmigo Sara y compañía le sigo le sigo quitando la palabra aparte de todo eso es mi querido hermano es que él quiere más cosas entonces como quiere más cosas pues dice a ver yo quisiera sacarme el carna de conducir eso también nos dieron la información no se puede hacer pues porque primero tendría que aprender a leer y escribir y aquí también interviene otra compañera que es Beatriz que también le acompaña para intentar ver un sitio donde le puedan enseñar a leer y escribir ella va con nosotros hablamos con la directora y con la persona encargada luego hablamos con otro centro que le pillaba ese cerca de donde él está trabajando ahora entonces ha sido todo facilitarle el proceso de evolución personal y laboral incluida a mí porque a mí también me han apoyado a la hora de montar nuestra propia empresa que estamos en ello bueno ya hemos abierto en la que él también pues va a hacer de un poco de bueno de relaciones públicas porque él aunque sea discapacitado le encanta hablar con la gente sabe llegar muy bien es muy llano es muy simple entonces la gente le escucha cuando habla con él pues hace que la gente que esté a su lado se encuentre bien y ahora estamos hemos montado ya de hecho una tienda una tienda en Móstoles en la que él cuando termina de trabajar que está trabajando en un instituto en limpieza luego viene a mí a ayudarme pues a repartir tarjetas porque no está mucha gente y realmente estamos muy muy agradecidos a que instituciones como estas sigan adelante que sigan apoyando tienen todo nuestro apoyo incondicional en cualquier cosa que necesiten de nosotros o cualquier sitio donde haya que presentarse estaremos ahí para apoyarles el 100% porque creemos que esto no puede desaparecer y que debe haber muchas entidades que financien este tipo de proyectos es una maravilla y nosotros somos la personificación de que esto es realidad y de que esto se lleva a cabo y de que totalmente un éxito o sea tenéis todos mis tieces y el de ellos bueno pues la gratitud de por siempre fue un antes y un después el conoceros y el momento actual y estamos hablando de que ha sido un año no ha pasado más conseguir trabajo y ahora seguir trabajando donde está y aparte de eso de que yo pudiese también ver que no era una carga sino que era una ayuda porque a través de que él consigue tener un salario y una nómina yo consigo una financiación para conseguir un éxito y vos que era tener esa pequeña tienda entonces ha sido todo un 10 perfecto muchas gracias por todo bueno pues muchísimas gracias a vosotros de verdad y enhorabuena por vuestro gran trabajo gracias a vosotros es un placer un placer escucharos y compartir tiempo siempre con vosotros de verdad así que no sé si hay alguna pregunta ahora en especial para Charo y Miguel Ángel o en el chat chicas vale bueno pues ahora vamos a dar paso a un empresario de Andalucía Antonio Miguel Vallejo Luque no ha podido hoy venir de forma presencial por cuestiones de agenda pero es un empresario que ha dado prácticas laborales a siete personas del proyecto de la comunidad de Andalucía como decía hoy no nos ha podido acompañar de forma presencial pero bueno vamos a poder tener el placer de escucharle en un vídeo que nos ha hecho llegar para poder compartir su experiencia con nosotros así que hola buenos días quiero agradecerte nuevamente tu disposición siempre de colaborar con nosotros y con bueno con el programa retoma tu vida de PED inclusión Andalucía queríamos hacerte una pregunta para que tú valores la experiencia que has tenido con las siete personas a las que has dado la oportunidad de hacer práctica aquí en tu empresa es Antonio Miguel Vallejo Luque gerente de la empresa Laurocistus Bio de aquí de la provincia de Málaga bueno Andalucía ¿cuál es el sector al que se dedica tu empresa? nuestra empresa se dedica principalmente a la agricultura y comercialización del cítrico ecológico limones naranjas pomeros mandarinas principalmente exportamos cítricos ecológicos ¿por qué decidieron dar la oportunidad a siete personas con discapacidad intelectual para que pudieran realizar las prácticas en vuestra empresa? bueno pues porque ya teníamos experiencia con otras asociaciones y bueno entendemos que desde el sector empresarial tenemos que colaborar con estos colectivos para echar una mano desde su punto de vista ¿cuáles son los retos para contratar a personas con discapacidad intelectual? los retos fundamentales son adaptar nuestra forma de producción nuestro sistema productivo adaptarlo a las necesidades de estos colectivos es un reto importante pero yo creo que merece la pena la pena el esfuerzo porque al final la recompensa es importante ¿qué cree que debe saber una empresa a la hora de contratar a personas con discapacidad? pues una empresa debe saber que esta persona si le presta el apoyo suficiente van a desempeñar su labor exactamente igual que cualquier trabajador con el que haya estado antes entonces y además luego pues te encuentras con una satisfacción personal importante sabiendo que además estás echando una mano a un colectivo que necesita que todos nos ayudemos a que funcione y que se integre en la sociedad ¿qué han aportado a su empresa a las personas que han estado haciendo prácticas? a ver estas personas sobre todo han aportado mucho entusiasmo yo lo que he visto es que tienen mucho entusiasmo muchas ganas de trabajar y esto esto hace que las demás personas que ya trabajaban en la empresa les da un puntito más de motivación para trabajar a trabajar con personas que tienen determinadas necesidades y ves el entusiasmo el esfuerzo que ponen las ganas que ponen para trabajar pues eso te hace sentirte bien y a los demás trabajadores también ya la última pregunta ¿recomendaría a otras empresas a Luis a dar este tipo de oportunidades? hombre por supuesto siempre yo desde aquí nosotros hacemos lo que podemos pero entendemos que todas las empresas como una parte importante de la sociedad en cuanto a ofrecer un puesto de trabajo tenemos que tener conciencia de que a estas personas estos colectivos tenemos que ofrecer nuestro apoyo para que ellos se integren en la sociedad y bueno y dejen constancia de lo que son capaces las capacidades que tienen que son increíbles bueno Antonio agradecerte nuevamente tu colaboración y tu buena disposición con nosotros con el colectivo y bueno que me alegro que las prácticas hayan sido una experiencia positiva para todos muchas gracias pues muchas gracias a vosotros y que aquí estamos para lo que haga falta siempre nos tenéis a vuestra disposición gracias muchas gracias bueno pues un placer más escuchar a empresarios como este de Andalucía en el que se ven los frutos que da este tipo de proyectos no sé si se anima a alguien a hacer alguna pregunta a la mesa de experiencias nada ha quedado todo totalmente claro pues una vez más agradeceros que hayáis querido participar y compartir aquí vuestra experiencia y sobre todo enhorabuena por vuestro trabajo no gracias no gracias a vosotros siempre gracias buenas tardes soy Inés de Araoz y soy que coordino el área jurídica de plena inclusión España que es bueno pues es el marco en el que hemos trabajado este proyecto bueno acabamos la mañana creo que ha sido una mañana muy satisfactoria en la que hemos puesto en común pues trabajo que llevamos realizando como lo hemos evaluado hemos escuchado a los protagonistas incluso pues hemos hecho alguna publicación para apoyar que esto se replique y ahora lo que vamos a hacer es aunque no ha habido muchas preguntas en la mesa sí que vamos a tener un momentito para tomar algo y para poder hablar entre nosotros que quizá pues también es más amigable que esta sala ¿no? desde plena inclusión y ya lo ha dicho Enrique y yo lo reitero pues queremos dar las gracias creemos que este es un proyecto que quizá en un primer momento podía parecer un proyecto muy positivo ¿no? muy desde quizá desde desde el idealismo pero al final lo que se lo que se ha demostrado es que es un proyecto en el que creer en las personas y creer en que las personas pueden pues se se demuestra que eso que eso tiene que eso tiene efecto ¿no? el que creemos en las personas y trabajamos desde esa creencia y desde sus capacidades quiero dar las gracias a todas las personas de instituciones penitenciarias tanto de la entidad de trabajo penitenciario y formación para el empleo como desde la secretaría general tanto Flor y como Sandra que nos han apoyado también y desde luego quiero dar las gracias a todas las personas profesionales que trabajan en instituciones y que se han implicado en este proyecto y que sin ellas no hubiera sido posible y desde luego a las personas que trabajan en el programa de plena inclusión pues porque siempre nos demuestran bueno pues como ya ha sido se ha visto en la mesa anterior que tiene un entusiasmo inquebrantable ¿no? y que al final pues su trabajo tiene sus frutos porque se acompaña a las personas en situaciones muy difíciles y complejas pero también en ese retorno a la comunidad y en volver a ese rol de contribución a la comunidad porque porque si creemos en ellas pueden ¿no? Pues nada muchas gracias por estar aquí y si os parece pasamos a a tomar